hola muy buenos a todos soy Burby Spain y acabo de recibir este kit de barras led y como no me ha faltado tiempo para pensar en vosotros y montaros vídeos para daros las a conocer que para que son pues para iluminar para que si no comenzamos bien pues nada más abrir la caja nos encontramos con las dos barras insertadas en un cartón con las dos peanas en medio por detrás que está hueco tenemos las instrucciones el kit de instalación el transformador con la salida de 5 voltios y 2 amperios y el manga distancia que en este caso incluye la pila sacamos las peanas y las barras del cartón vemos cómo es el controlador y las características de ellas debo decir que tienen un defecto de diseño defecto entre comillas ya que no han tenido en cuenta que una barra es para un lado y otra para el otro con lo cual cuando se instalan en horizontal la peana debe fijarse 180 grados al contrario que la otra y por tanto el saliente que debe encajar en la barra poniendo el tornillo se queda al lado opuesto siempre que queramos que los efectos queden sin simetría claro esto se debe a que habrán fabricado en serie todas las carcasas de las barras iguales y no han caído en esta pequeña tontería para nada es un problema porque encaja perfectamente y se puede fijar igualmente pero se debe decir porque lo primero que se piensa es que lo hemos puesto normal nosotros el kit de instalación incluye dos grapas para fijar cables los dos tornillos para las peanas con su llave cinco adhesivos para pegar las barras la verdad es que son tan simples y ligeras que con estos adhesivos dudo que se caigan si las pegamos a un soporte en superficie vertical procedemos a fijar las barras a sus peanas teniendo en cuenta lo detallado antes conectamos el cable usb al transformador y voilà hágase la luz las instrucciones son de lo más simple y básicamente recurriremos a ellas para enlazar el kit a la aplicación tuya para ver los efectos que te nos permite o personalizarlos o para ver las funciones de los botones del mando vamos a probar primero los botones del mando a ver que nos permite hacer por lo general las modificaciones son las que permite cualquier mando de este tipo encender apagar cambiar el modo de música la velocidad y la sensibilidad cambiar entre los modos dinámicos cambiar el brillo cambiar el color estático etcétera como la memoria ya sabréis podemos utilizarlas para iluminar de dos formas distintas luz directa y luz indirecta o de rebote con la luz directa nos servirá por ejemplo para notificarnos pero de forma indirecta por detrás de una pantalla o contra una pared siempre da una mayor sensación de ambiente es aquí donde me di cuenta del error de diseño ya que no hacía la simetría y gire la peana 180 grados su brillo es bastante intenso sobre todo en color blanco así que no penséis que usando las de forma indirecta iluminarán menos que no yo todavía no las he utilizado en un setup pero os comparto varios vídeos para que veáis cómo quedan y en cuanto a los efectos pues tampoco los he probado en profundidad pero os hacéis una idea de cómo son lógicamente al funcionar con la aplicación tuya y al ser leds direccionables se pueden crear escenas automatizar segmentar las barras por colores en fin un montón de opciones para trastear y divertirse lo he probado con google home y con la casa y como con cualquier bombilla se pueden variar la intensidad y el color pero no permite interactuar con los efectos individuales o sea que en esto da igual que sean a rgb pues esto es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo dejo enlaces los detalles del vídeo y no olvidéis que en el canal tenéis repartido multitud de conocimientos sobre tiras led e iluminación a rgb y si os gusta pues no obligaré ni a dar like ni a suscribiros un saludo